La ola, ¿saben? Tengo ganas de disfrazarme de Joker, pero quiero combinar ambos. Además, van a traer una sorpresita porque va a haber una bomba. Vamos a ver. Vamos a hidratar bien la cara para que resbale bien el maquillaje y nos ponemos toda la cara de blanco. Ya está. Ahora vamos a pintar los ojos de negro. Y ahora voy a sellar con sombra negra. Y ahora vamos a marcar las líneas de expresión. Pues anda, chequen la parte de las paletas. Y ahora la sonrisa. Nada mal, pero falta el cabello y también la bomba, así que vamos. Aquí está el tinte, pero hay que agitarlo muy bien. Y así es como quedamos. Pero falta la barriga, así que vamos a hidratarla. Y ahora pintamos la forma de la bomba. También le ponemos la flamita. Y ya quiere explotar. Espera un poco. Primero debo presentarme. ¿Qué tal quedó? Creo que hay algo ahí. ¿Qué será? ¿Quién es cubrilo? Vamos a verlo. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ya viene!